Hola a todos, José Vicente Pérez de Clases de Golf Valencia y hoy os vamos a hablar acerca de uno de los golpes, sino el golpe que más puede mejorar vuestros resultados en una vuelta Suscribiros a nuestro canal si aún no estáis suscritos y no os perdáis nuestra página web clasesdegolfvalencia.com donde podéis encontrar todo lo que necesitáis para mejorar vuestro golf ¡Vamos allá! Bueno, el golpe que hoy os voy a explicar es un golpe que entreno continuamente con mis alumnos en las zonas de entrenamiento y en el campo Es un golpe que yo aconsejo utilizar siempre de entre 110 y 100 metros para abajo depende de la potencia que tengas pero para que lo tengáis en mente a partir de un hierro 8 y un hierro 9 para abajo sería hierro 9, pitch, sand, 52, 54, cualquiera de esos palos este tipo de golpe es muy útil porque nos va a dar sobre todo control de distancia y control de dirección Este tipo de golpes, si alguna vez veis la tele, veréis que la mayoría de profesionales cuando tiran a green con hierros cortos no hacen el swing entero, no les veis que terminan enrollados y con un finish completo como sería con el drive Casi siempre lo que vais a observar son terminaciones recortadas y subidas ligeramente más cortas Entonces lo que os recomiendo es que empecéis entrenando en el campo de prácticas haciendo medios golpes Como os hablo en otros vídeos, vigilaros donde tenéis estos centros De tal manera que notéis que están los dos centros prácticamente con la sensación de que están por delante y que la varilla está adelantada Esto ya lo hemos hablado muchas veces Pero hoy además vamos a hablar acerca de cómo tenéis que notar la cara del palo y la varilla He puesto estas dos varillas aquí clavadas para que veáis cómo el palo se acerca hacia la bola Entonces es muy importante que el palo enganche a la bola mientras está descendiendo mientras está bajando y con la varilla inclinada Aquí es muy importante ver cómo está la cara del palo Muchas veces uno intenta venir por dentro pero con la cara totalmente abierta y acaba dándole con la gaña Entonces es muy importante que en la bajada la cara del palo apunte más hacia la bola y que la varilla esté inclinada hacia adelante Y sobre todo es importante para este tipo de golpes Y luego estas varillas lo que nos ayudan es a que cuando el palo esté descendiendo hacia la bola no esté haciéndolo por fuera Muchas veces uno intenta atacar la bola así y acaba también dándole en la caña Entonces aquí lo que haremos será pegar golpes con la varilla inclinada hacia adelante descendiendo y haciendo la terminación corta Notando esta bajada aquí como podéis verlo Notando esa posición empezamos con golpes pequeños en los cuales la cara del palo mira hacia la bola Fijaros que yo estoy bastante delante de ella Y empiezo a tirar bolas primero así despacio y luego empiezo a aumentar la velocidad Estas varillas si tenéis varillas las podéis poner con golpes cortitos Luego las quitamos y empezamos a pegar golpes Golpes medios Golpes medios Golpes medios y empezar a tirarlos 50 metros, 75 metros, 100 metros Empezáis a probar distintos palos y siempre notando que hacéis terminaciones recortadas Al principio no es fácil pero intentar hacer un esfuerzo para parar corto Y empezaréis a ver vuelos más bajos, más controlados y sobre todo mucho más predecibles Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!